Música Raeldo López confirmó lo que se dijo en su momento en esta plataforma donde se cae el show cuando tocamos inicialmente la tecla de los cuatro programas que habían salido del aire dimos la primicia de que en su caso él salía de su espacio de 5 a 7 en Top Latina, Cambio y Fuera y que lo que se iba a colocar ahí era un programa de corte político durante al menos año y medio, mal contados, Raeldo ha estado en Top Latina así que no se puede hablar a primera vista de un problema de patrocinio y lo segundo es colocar un programa de corte político con lo difícil que es conseguir publicidad en el sector privado para los contenidos de ese tipo es como muy cuesta arriba hacerlo creíble a no ser que ese programa de corte político nazca bendecido y decir que un programa de corte político nace bendecido es hablar de una propuesta de encargo entiéndase una propuesta que corre por cuenta del gobierno es muy difícil que los empresarios dueños de ese grupo de medios quiera venir ahora a sacar al aire programas opositores al gobierno no porque exista una dictadura per se sino porque lo más inteligente lo más eficiente es hacer o sacar al aire un programa que cuente con el apoyo de la publicidad del gobierno pero en el caso de Raeldo al menos lo tenemos ya claro si fue un asunto político y por eso hice el contexto de entrada es una pena porque Raeldo tiene mucho tiempo con el proyecto Cambio y Fuera mal contado al menos 10 años y ha venido trabajándolo, dándole forma y un buen día Raeldo comenzó criticando a Leonel, a Danilo y ahora en este gobierno pues hizo lo mismo tanto con el actual pero hay algo que el gobierno debería tomar en cuenta antes de seguir con esta cacería y es el hecho de que mucha de la gente que está hoy día criticando la actual gestión son personas que con sus críticas a Leonel y Danilo allanaron el camino para que el PRM de Luis Abinader llegara al poder veo que aquí en vez de comenzar a llevarse cabezas y sacar programas del aire de televisión, radio y demás el gobierno debería hacerse una autocrítica si cabe la expresión una mirada introspectiva si cabe esa expresión no tanto por el presidente en sí de criticarse y ser duro consigo mismo sino plantearse caramba que es lo que anda mal en mi gobierno que gente que hasta hace muy poco estaba criticando a Leonel y Danilo y que comenzó haciendo silencio de cara a la luna de miel de repente están así están como que nos entran esto no necesariamente es un encargo de la oposición no tiene por qué ser visto así los de Israelos, sus desahogos son cosas genuinas, orgánicas y en vez de hacer un saludable una parada saludable y cuestionarse hacia adentro ¿qué es lo que anda manga por hombro en mi gobierno? pulano, vengano, sutaneja porque con eso de comenzar a sacar programas del aire no se aporta absolutamente nada a mejorar la eficiencia de su gestión de gobierno y aquí estoy hablando del presidente que es una figura que viene del sector empresarial en donde se supone que usted está acostumbrado a la eficiencia y en base a la eficiencia usted quita y pone pero que un comunicador X haga un comentario o unos cuantos comentarios en contra de la gestión bueno pues como bien dijo el presidente con la marcha de de la fuerza del pueblo ellos tienen derecho a protestar esto es democracia pues asimismo Greimer Méndez en caso de Jaime Rincón Raeldo López Mario Herrera Angeli Moreno un servidor y otros que están en la lista también tienen un derecho pleno a comunicar lo que entienden y a mí lo que más me desagrada de esto es que personas figuras de un trust talk de un lenguaje desenfrenado por el simple hecho de no hacer comentarios en contra del gobierno si pueden estar en el aire entonces uno que se cuida de todo eso tiene ahora básicamente que en vez de cuidar lo que dice yo no sé si usted se ha percatado de que la libertad de expresión va de la mano de la simple libertad como tal y de que la supresión de la libertad de expresión termina más pronto que tarde en la supresión de la libertad política plena ambas cosas dicen que van de la mano yo lo veo como como dos caras de una misma moneda y caramba no quiero ir tan lejos como decir que eso es lo que está en juego ahora mismo porque créanme estos cuatro programas no serán los ni los primeros ni los últimos que van a salir del aire y en el caso de Israel de López confirmado por el mismo en el mismo golpe con Jorge Santos de que o reconfirmado porque repito dimos la primicia y dijimos a Israel de López lo sacaron para colocar un programa político y ahora él con este desahogo en el mismo golpe lo reconfirma señores parece ser que el presidente se salvó de un lío en torno a la vicepresidencia de repente nadie está mirando para allá tenemos que recordar que Carolina Mejía David Collado Felicna Ascensión quien más había unos cuantos aspirando a ser el candidato vicepresidencial de Luis Abinader con todo lo que esto creaba porque tenemos también que traer a cuento que Manuel Estrella quien colocó a Raquel Peña como su vicepresidenta es el hombre que más ha aportado en términos económicos a Luis Abinader y es el empresario que está a capa y espada con la reelección pero en esa misma línea imaginamos que Manuel Estrella está también con Leonel Fernández quien ya tiene a Manuel Corripio y quien ya tiene a una familia poderosa de apellido que comienza con R esta familia le dio 30 millones de dólares a Leonel como parte de ese pool de 200 millones de dólares repito que él necesita para su campaña presidencial pero si ya se solucionó el problema de la vicepresidencia y ya estos elementos claves que he citado no están aspirando con lo cual dejan esto de manera allanada para que siga siendo Raquel Peña su candidata vicepresidencial ¿cuál es el otro lío que se está formando en el PRM? Bueno en agosto el presidente va a confirmar a todo el país que él será el candidato o será precandidato que será una convención interna donde se va a definir quién irá a representar al PRM las elecciones todo eso pero eso a su vez entonces allana el camino para el avispero ¿y cuál es el avispero? Bueno determinar quién será el director de campaña del presidente que será una persona vital será una persona importantísima porque inmediatamente se nombra ese director de campaña pues vaya caramba todo lo que tenga que ver con la reelección recursos y demás pasará a través de esa persona y hay que decir que hay muchos muchos son los candidatos está por ejemplo Nené Cabrera está el mismo Hipólito Mejía ya van dos está también de este vamos a ver Nené de Ligna Ascensión también está hay un empresario por ahí a ojo con esto hay un empresario que quiere encarnar de clase un empresario mediano que está buscando pescar en ríos revueltos ganarse totalmente la confianza del presidente terminar siendo director de campaña también está este director general Yayo también está he escuchado no sé si esto qué tanto de cierto tenga esto pero incluso hasta Samuel Pereira esto es súper hiper extra mega oficial Samuel Pereira también estaría aspirando a ese cargo de director de campaña y este muchacho que está en Inapa el de apellido Arnott Winston Wellington Arnott en fin ese señor ese muchacho también está aspirando a ser director de campaña de Luis Abinader muchos competidores hay que decir que en sentido amplio ahí todos tienen perfil potable en el sentido de que no son el típico oigan bien no son el típico rebusero del PRD y OPRM y en ese sentido Luis Abinader se salvó sin embargo el tema está en que tendrá que elegir a uno y tendrá que saber cómo manejarse con los demás con los que no fueron elegidos ese es el problemita pero ese es ahora el cargo interno en el PRM que está copando la atención saber y o determinar quién será el director de campaña de la reelección del presidente que tendrá que enfrentarse como van las cosas a Leónel Fernández como figura principal en la oposición porque es verdad es cierto tengo que admitirlo Abel Martínez no se siente yo entendía que la República Dominicana al vuelo por inercia iba a optar por un candidato joven en el PLD pero en verdad no se ha visto así vamos a ver finalmente qué termina ocurriendo y quién es seleccionado como director de campaña del presidente Luis Abinader este será un cargo clave lo estoy diciendo hoy será un cargo clave es el cargo que tenía hasta las elecciones pasadas pues evidentemente hay quienes no lo recuerdan pero hay que decirlo Roberto Fulcar era el director de campaña del presidente Luis Abinader justo antes de llegar al poder quién lo será ahora bueno pues hay unos cuantos que están matándose por ocupar ese lugar usted puede en la cajita de comentarios dejarnos el nombre de quién usted entiende que debe ser el director de campaña que escoja Luis Abinader ¡Gracias!